¿Vale? Más ¿Todos? Pío 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 también Más Niki 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 también Más Bueno, veníamos a hacerse Nicolás va a hacer el bautismo de sus muñecos Porque él ha visto un video de cómo se hace un bautismo A ver, Nico, ¿cómo es? No, 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 Nico, despacito ¿Cómo? ¿Cómo es? No Sí, a ver ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo hacía esto hoy? Frente ¿Sí? Sí Ah, personal, a ver que ya que sí ¡Amén! Amén, no, pero tranquilito ¿Y ahora? En el agua ¿Qué? En el agua ¿La agua? Sí Sí En el agua Y ahora lo hunde en el agua Fuente No, este no Otro 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 ahora Fuente de la... Muy bien Ahora otra Ahora otra Ahora otra Dale a mami ese Dale a mami Ese es el primer bautizado Otro más Amén 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 Y ahora Fuente de la vida eterna Muy bien, ese es el segundo bautizado Y ahora el loro Ahora el loro ¿Cómo es? La persona La ve en la mano ¿Cómo es? La mano Eso ¿Cómo da el loro? Así Así Ay, persona La boca y a Jesús Amén Amén Nicolás Nicolás se hizo mal el dedo A ver, Nico Ahora Fuente de la vida eterna Y de toda Ahí está Es el tercero Bautizado Ahora le toca Al conejo Conejo Amén Apasionar La boca y a Jesús Amén 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 Fuente de la vida eterna Y de toda Indición Ahora le toca Al oso Apasionar La boca y a Jesús Amén 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 Canta Fuente Fuente de la vida eterna Y de toda Indición Muy bien Y ahora ¿Quién le toca? Ahora le toca ¿Cómo se llama ese? Ese es de la edad de Juan Se convirtió De la edad de hielo Juan Ah, ese se llama Juan Juan, muy bien Amén Apasionar 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 A Jesús A Jesús Amén Amén Fuente de la vida eterna Y de toda Indición El otro El cínico Alto caloso Apasionar 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 A Jesús A Jesús Amén 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 Fuente Canta Fuente Amén Fuente Fuente de la vida eterna Amén Fuente de la vida eterna Y de toda 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 Ahora le toca Ahora le toca Al otro conejo Apasionar 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 Fuente de la vida eterna Y de toda Ahora le toca El oso grandote Es el primer oso que tuvo Nicolás Que le compró papi Cuando nació Apasionar 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 Para Jesús Amén No, no Al agua Al agua Al agua Canta Nico Canta Lo va a matar Pobre Fuente de la vida eterna Si chechota Muy bien ¿Listo Nico? Ah, falta el chiquitito Miki Miki Falta Miki A ver, ¿cómo? Sí. En posicionar a Evangelio de Jesús. Amén. Amén. Fuente de la mitad de la y de toda bendición. Ahí está. Bueno, señor, ahora salga del agua. Salga del agua. Salga del agua, por favor. Cuidado, ¿eh? Cuidado, señor. Despacito, despacito. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedaron todos los recién bautizados. Aquí están todos. Algunos están pobres. Ahora se le tiró encima. Bueno, Nico. ¿Ya está? Ahora te vamos a mostrar, ¿vale? Chau, dile. Chau. Chau. Chau.